El culto a Nuestra Señora de las Angustias tiene su corolario en la magnífica imagen tallada por Torcuato Ruiz del Peral, que recoge el momento en el que los santos varones depositaron el cuerpo de Cristo en el regazo de su madre. María expone al Cristo martirizado, buscando la compasión y piedad en su angustia. Su mano izquierda rodea la cabeza, sirviéndole de sudario, mientras que entre su pecho y piernas sostiene el cuerpo inerte que resbala hasta el suelo, haciendo patente la laxitud cadavérica de brazos y piernas. Torcuato Ruiz del Peral consigue que madre e hijo se fundan en un solo bloque de piedad y de dolor. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, aumentará significativamente la devoción que profesa el pueblo de Guadix a la Virgen de las Angustias. Durante la invasión francesa, la imagen fue custodiada por las monjas clarisas para evitar su profanación y quizás su destrucción o expolio. La vuelta de la imagen a su sede en el convento de San Diego se demoró en exceso, debido a los enormes destrozos sufridos por la presencia de las tropas napoleónicas. En 1816 se instala en San Diego la congregación de siervos de María Santísima, con el objetivo de dar culto a la Virgen. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la Virgen de las Angustias era la devoción mariana más importante de la ciudad. A ella se acudía en momentos de epidemias, sequías, tormentas, terremotos… La epidemia de cólera de 1854 resultó determinante para entender la simbiosis que se crea entre la Virgen de las Angustias y el pueblo de Guadix. El 13 de febrero de 1885, el ayuntamiento inicia los primeros pasos para declarar a la Virgen patrona de Guadix. La iniciativa contó con el apoyo de las instituciones políticas, militares, judiciales y religiosas de la ciudad. En la primavera de 1906 se da un último impulso para que la decisión de su Santidad Pío X fuera la esperada. Se entregaron al obispo de la diócesis dos legajos con 145 pliegos que contenían un total de 3.600 firmas. La Santa Sede, finalmente, autorizará el patronazgo de la ciudad el 22 de agosto de 1906. A partir de este momento, Santorcuato y la Virgen de las Angustias comparten dicho patronazgo. En 1919, el prelado accitano Timoteo Hernández Mulas inicia el camino para la coronación canónica de la imagen que culminará felizmente el 21 de septiembre de 1923. La corona fue costeada por el pueblo de Guadix y realizada por el sacerdote madrileño Félix Garanda Ibuilla. La coronación reunió en la explanada del parque a más de 30.000 fieles en una ceremonia en la que estuvieron presentes los obispos de Almería, Bernardo Martínez Noval y de Guadix, Ángel Marquina Corrales, presidiendo la ceremonia el arzobispo de Granada, Vicente Casanova y Marzol, encargado de coronarla tras dar lectura del decreto emitido por el Santo Padre. Durante la guerra civil, la imagen fue destruida, quedando sus trozos esparcidos por la placeta de San Diego. Estos fueron recogidos por unos vecinos que los guardaron hasta finalizada la guerra y entregados a las autoridades eclesiásticas. Una pequeña parte de su rostro aún podemos admirarlo en la imagen de la Virgen de los Dolores. Terminada la contienda civil, se constituye una junta para ofrecer a los accitanos una nueva imagen de la Virgen de las Angustias. Francisco Rincón Ortiz encarga a Antonio Castillo Lastrucci que reprodujera lo más fielmente posible la imagen destrozada en la guerra. Guadix y la Virgen de las Angustias forman hoy una simbiosis difícil de separar. La Virgen de las Angustias está presente en cada casa, en los comercios y por supuesto en el corazón de los accitanos que residen en Guadix o fuera de él. La Virgen de las Angustias ha sido el manto protector en el que todos nos hemos cobijado ante catástrofes naturales, epidemias de cólera y pandemias. Su sede al final de la calle de la gloria se ha convertido en lugar de presencia permanente de fieles que se acercan a rezarle o simplemente a saludarla y pedirle fuerzas para terminar la jornada. El sufrimiento, la esperanza y la ilusión no entiende de lugares, familias, edades ni ideologías y los accitanos saben que la Virgen de las Angustias es el paño de lágrimas al que acuden en momentos de dificultad y flaqueza y de esperanza y alegría al dar a luz, al encontrar trabajo, recuperar la salud. La Virgen de las Angustias es la Gran Madre de Guadix. La Virgen de las Angustias es la Gran Madre de Guadix. La Virgen de las Angustias es la Gran Madre de Guadix.